Hola y bienvenido a este quinto capítulo de Terraria en el reino de Saqia con mi Saqia, un servidor a los mandos. A lo mejor me escucháis regular porque, como he dicho, bueno, el que me vea el Twitter, he dicho que he ido de viaje, marché más o menos el viernes, volví, digamos, a mi casa en... bueno, no os voy a decir en dónde. Y, pues, no me puedo llevar todos los bártulos, con lo cual, pues, más o menos el micrófono que utilizo es el mismo, pero no tengo ni el soporte ni otras cosas que me podría llevar. Así que, vamos a continuar, pues, donde lo habíamos pensado en dejar. Es decir, ahí abajo para continuar hacia abajo. ¡Uy, vaya petada que me he dado! Para continuar por la zona cercana. Por aquí. ¿Ves? Algo he practicado. Vamos a cambiar esto de sitio, que no lo vamos a utilizar. Esto está poquito iluminado todavía. Déjame un poco... Relax. ¿Zombie? No. Vikingo. Vikingo no muerto. Bueno, sí, vamos, un zombie. Y, si no me equivoco, es por aquí. A ver, ahí estamos. ¿Por dónde se bajará mejor? Por aquí, creo yo. ¿Qué? ¿Te quedas? Ahí. Y... Tenemos que dar rodillo. Bueno, por aquí mismo, que me da. Relaja, relaja, tío, relaja. Pues lo dicho, a lo mejor lo oís un poco extraño, distinto. Tal vez, espero que no se oiga más bajo. Es lo único que espero que no. Pero que muy posible esté pasando. Porque el micrófono, al no tener el soporte, lo tengo a una mayor distancia. Pero no puedo evitarlo. Tengo una zona limitada ahora. No tengo algo con lo que levantarlo. Y estoy grabando a prisa. Porque quería haber grabado el sábado, pero no tenía tiempo suficiente. Decidí grabar el domingo. Y tampoco tengo el tiempo suficiente. Así que estoy grabando. Voy a grabar lo que puedo justito. Por eso a lo mejor, en vez de prepararlo un poco. Porque podía haber intentado, no sé, prepararlo un poquitín más. No he tenido ese tiempo. Así que, en principio, lo que vamos a hacer es... Lo que pensábamos hacer en el anterior. Continuar hacia abajo. A ver si puedo... No ahogarme. Me gustaría. Me gustaría. No quiero que ese me baje. Ahí están las arañas revolteando. Las hijas de puta. Me mataron a nuestra compañera que habíamos encontrado. A nuestra... Llamémoslo ya... Amiga. Que habíamos encontrado. Bueno. La verdad es que a lo mejor hubiera dado algo interesante. Porque para lo que estoy viendo, los que tenemos alojados en nuestras habitaciones dan una mierda auténtica. Mira, perfecto. Ya tenemos para hacerlo del próximo episodio. Me voy a sacar todo. Mala. Porque estaba planteando, ya os digo, de ir pronto a zurrarme con alguno de los bosses. Y así, perfecto. Ya tengo algo para invocarlo. Vamos a llevar esto. Y como no veo una zona bajada, podemos seguir nosotros para abajo. Porque no hay otra. Y es que estamos ya... Rozando. Yo creí que... Viendo que estaba esto, creí que habría algo más. Pero... No andamos con mucha suerte. ¿Qué? Bajas tú. Me vienes aquí a zurrar. Eh. Hacia allá había algo. Bueno, ¿qué? Vienes. Y se va. Voy a andar al loro para poner el 1 rápidamente. Por si se acerca. A ver, por acá va a haber algo por aquí interesante. Creo que es un poco de oro y ya está. Qué putada. Bueno, no he dicho nada. Es algo más de oro. Joder. No quites esto ya, tío. ¿Para qué lo quitas? Pues... Al igual que dije en el de Minecraft, voy a intentar acelerar toda esta serie. Porque... Me gustaría... Pues... A ver, vamos a coger eso de ahí arriba. Me gustaría, pues, jugar bastantes juegos en un menor tiempo. Voy a intentar probar también a grabar... Ya os digo, voy a intentar buscar lo de grabar... Poder emitir dos episodios al día. De momento, lo quería cumplir esta semana y no he podido. Porque necesito tener un tiempo de grabar mucho y guardarlo y dejarlo ya subido. Pero, claro, todo eso, pues lo tengo que ir viendo. A ver. Que por ahí hay cosillas. Esto por acá. Y no sé... Creo que bajaremos así ya. Voy a aprovechar el lodo que hay ahí para bajar por ahí. El lodo se pica bastante más rápido, la verdad. Hay un zombi por ahí que le están dando candela. Me parece a mí. Unos cuantos. Hostia. Menos mal que me dio por usarlo. Bueno, ¿qué? Pastilla azul, ¿qué coño es? Jugamos esto. Solo por si acá. En realidad es una mierda de ore para andarme jugándomela así. Ahí hay un cofre. De puta madre. ¿Qué más tenemos por aquí? Nanay de la China. Ese se va a empezar a morir ahora. Joder, no. No duras ni mierdas, ¿eh? Bueno, que salto mal. No, 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 no. ¿Por qué no ha hecho el doble salto? Le daba el doble salto. Eh, coño, ahora. A ver, vamos a por ese cofre. Ah, vale. Pues coño, es que le estoy dando desde al principio, tío. Más otra vez estas botas. Ya tenemos otra de correr súper rápido. Solo que las nuestras están mejoradas. Bueno, igualmente nos vamos a llevar todo. El cofre que está... Está guay. Un poco cani. Así todo dorado, pero... Vaya bajada. A ver. Más solete. Todas estas cosas ya vendré yo. Os lo juro. Ahora voy a explorar. Porque para verme picar me veis en otra serie, ¿sabes? ¿Hay algo aquí? Nope. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Se ha jodido la lava? ¿Se ha cargado una moneda? Bueno, estos aguantan menos que los del hielo. Por suerte. Vamos a ir hacia acá. Y se murió el solo. Me encanta. Así, perfecto. Que se mueran ellos solos. Vale. Aquí solo hay lava. Pues por el otro lado. Una de esas me muero y otra de para abajo, ¿eh? Anda, mira. Ya sabemos qué coño era lo de antes. Quietos. 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 No sois cabrones. Anda. Hostia, no había visto esto antes. Hostia, no me fío. Pero coño. Buah. Ya estamos. Ya estamos al lado del infierno. Vienen estos. Vienen estas bestias ya. Y en cuanto veamos a los otros ya verás. Ya verás qué fiesta. Buah. Ahí están. Voy a... Aquí viene la fiesta con esto. Ya veréis qué fiesta con este hijo de puta. A ver. Es que os aseguro que eso... Hace mucho daño. Estos me pueden soltar un libro. Que está de puta madre. Oh, ha soltado. Hostia. Me ha saltado unas alas. Que no se cogen. Pues a mí me hubieran molado unas alas ahora. Relaja. Relaja un poquito. Relaja un poquito. Que te den por culo. Uf, 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 uf. Buah, pues esta zona es chunguísima. Buah, pues esta zona es chunguísima. No sé si hay algo más que podamos explorar en sí interesante. Bueno, os puedo llevar a la jungla para que veáis la jungla inferior. Me parece que os llevaré para ahí. Os puedo llevar desde arriba que también he investigado. Se puede entrar desde aquí. Es que ya os digo, el infierno, uf, tela. Tela lo que puede llegar a doler. A ver, empecemos. Guardamos alguna cosilla por aquí. A ver, ¿qué más podemos guardar por aquí? Por aquí. Y por aquí no hay nada más para guardar. Pues a ti te vamos a dejar aquí. Tú en realidad eres una auténtica mierda. Y tú también. Ya, la verdad, no me interesáis para nada. Las pociones. A ver. Esto es una tontería. Y la poción esta la vamos a dejar por aquí. Bueno, pues vamos para abajo. No hay otra. Me parece que os llevaré a la jungla. Es que ya os digo, el infierno o tela. Tela ver algo de ahí. Mola ver cómo cae el personaje. Será mejor que me ponga ya. A ver, pues vamos a... Os voy a enseñar cómo es un poco la zona de la jungla. Este juego, la verdad, es que con el tiempo que ya tiene, muchos... Curiosamente no es tan... Mierda. Tenía que haberme lo esperado. A ver. Ay, pues... A ver, lo que iba a decir. Coño. A ver, ostia. Con el tiempo que ya tiene el juego, debería ser... Yo creo que debería ser más conocido, pero... Lo sabía. Sabía que me iba a pasar eso. Bueno, en realidad es que tengo que ir por aquí. Pero no... No lo es. No es muy conocido, la verdad. A ver. Porque estos... Aunque no lo parezca, son chungos. Tal vez no peor que el infierno, pero... Tienen su tela también. Relaja. Relaja el ritmo, anda. Yo creo que cuando estoy más cerca me reconocen. A ver. Parece que ha muerto uno. No sé... En realidad... La verdad es que no sé con qué acabo antes, pero... Como no me fío de... La distancia que soy capaz de guardar, pues lo hago de esta forma. Por aquí no había nadas, ¿no? Bueno, hay por allí más zona. Con lava. Después en... A ver, he visto también cómo es un poco el final de lo... Cómo se va yendo el juego orientándose hacia el final. Y tiene cosas... En realidad la jungla es lo más bestia del juego. No es el infierno, pero es la jungla en un modo, pues... Más... Más alto. Y... Tela. Tela el daño que pueden llegar a hacer los bichos de la jungla. A ver si encontramos... Os quiero enseñar a las abejas. Si no muero antes, claro. Todo esto es si no muero antes. Me parece que ahí hay una. Si encontramos un panal... Triunfamos, ¿eh? Ya os aviso. No voy a matar ahora a esa tía. Porque lo bueno que tiene esa es que... Aunque moras la puedes matar igualmente. Coño. ¿Esto qué es? Vale, se me da semillas. Vamos a ver qué más hay por acá. Eh. Ahí. Nada, más ores por ahí. Pero ya os digo, todo esto... Prefiero... Pues prefiero verlo yo. Prefiero volver a venir yo otra vez y picar... ¡Uy! Eso. Corazón. Algo más de vida. Uy. Te guardo costumbre de otros juegos que se vea algo... Me encuentro botos distintos. Vale, ya está. Nos movemos las cosas a su sitio. Y seguimos mirando, ¿qué hay por aquí? Otras fora de esas que no sé muy bien para qué coño sirve. Con toda mi sinceridad. A ver. Ahora. ¡Hostia! 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 ¡Coño! ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Toca pelotas! Relaja, relaja, relaja. Que no quiero luchar contra ti. ¿De acuerdo? No me apetece. Bueno. Creí que iba a llegar antes. A ver qué más hay por acá. No sé cuán bien está explorada esta zona. Me parece que cuando se vuelve todo a hardcore... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! A ver. Vamos a ir a por ese. Coño, ¿con qué me he dado? Venga, ven hacia acá. Ven hacia acá, minero zombie. Me encanta que haya... Nunca lo entendí. Hay cosas tabecidas y cosas que no. Eso es un poco extraño. Proporciona 7 segundos de inmunidad a la lava. Mula, mula. Para ser exactos, lo quitaría por... Alguno de estos. No sé cuál es mejor de los dos. Voy a quitar este. Y me voy a poner lo que acabo de coger. Coño, ¿qué ha pasado? No me he enterado. No lo he visto. Pues hay una zona muy interesante que sí quiero ver. Lo que pasa es que... Volver a bajar a debajo y demás. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a poner estas botas. Uy, que se me va el ratón. ¿Qué torno? Ahora. Y vamos a investigar... Porque quiero encontrar dónde está la corrupción. Y es una razón muy sencilla. La corrupción tiene armamento mucho... Que nos va a hacer falta. Quiero decir, es mejor que el que tenemos ahora. A ver, esa mía. A ver. Va, es que... Uy, vaya. No sé dónde puede estar. Ese es el único problema. Pero bueno, lo buscamos en dos minutos. A ver. Quiero subir ahí arriba. Estas islas flotantes. Madre del cielo. Toma. Suena como si se rompiera el cristal. No tiene ningún sentido. Además, oro en superficie. Lo que pasa es que es hierrate. Yo no me interesa el hierro, la verdad. Tengo... He estado mirando y tengo, pero mogollón. Esto debería ser corrupción. Pero debe ser corrupción, el hada. ¿Qué cosa más rara? Aquí tenemos la corrupción. Y aquí está el primer bicho de la corrupción. Que parece que no, pero acaban haciendo daño. Vamos a ver. Estas zonas. Esto me interesa. Tú relajando. Bueno, ahí se vienen los bestias esto. Vamos a hacer una cosilla. Es que a estos se les viene muy bien con este arma. A ver. Bajáis. No sabéis que estoy un poquitín más abajo. A ver. Venir. A lo mejor me he motivado un poco con lo de... Que se desmata mejor con esto. Es que os digo... Le da dos veces. Y al darle dos veces, pues... Acaba diez veces antes. Vamos a investigar. Tenemos que buscar cofres. A ver. Las arañitas de los huevos. Que estas me parece que aguantan como en el otro lado. Quietas, 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 quietas. Uy. Me he tomado la poción. Me he tomado la poción sin querer. Lo guay de estas zonas es que matamos rápido. Coño. Qué susto me ha dado esa mierda. Vale, de aquí no hay nada interesante. Wejejeje. Ahí me ha dado vértebra. Guay. Después de eso se usa para invocar a... A alguno. De los bosses. Esto no lo podemos picar todavía. Coño. Y esta... Bueno. He tenido que pausar un segundo porque... Como siempre... Se llama mucho a la puerta. Poder cosas. Así que... Ya he mirado más o menos el tiempo que vamos. Así que vamos a volver. Seguiremos mirando toda esta zona en otro momento. No entiendo por qué no me ocupan estos. Bueno, no pasa nada. Así que... Pues bueno. Me han llamado a la puerta. Yo creo que lo cuadra. Me empiezo a grabar. Y en algún punto tienen que llamar a la puerta. Pero bueno. Es lo que hay. Seguro que a algunos de vosotros ha pasado lo mismo jugando a juegos como el LOL. Así que... A ver qué hay por aquí. Cosas que hayamos recogido. Esto es muy importante porque nos sirve para invocar a otro. Que no me acuerdo. Me parece que es como un gusano enorme. Y esto no sé para qué sirve. Bueno, ya le preguntaré al tío. Bueno, pues guardaré ya todo de fuera de cámara. Y iré a picar todas esas cosas que quiero ir a picar. Así que... Lo vamos a dejar por aquí. No sé qué tal se habrá ido y demás. Lo veré después mientras lo renderizo y todo eso. Ya sabéis. Me he matado ahí algo. ¿Eso lo mato? Sí. Sí, lo mato. Bueno. Ya lo miraré todo después mientras lo renderizo y demás. Porque no sé qué tal habrá quedado al no tener el micro en la misma posición de siempre y demás. Todo eso varía mucho. Así que os lo voy a dejar aquí. Intentaré... Todavía sigo intentando reducir nuestro tiempo. Pero os digo, hasta con cualquier tontería como la de hoy se dura mucho. Así que espero reducir los tiempos a los 20 minutos cuadrarlo. Pero es bastante difícil. Bueno, os veo en el siguiente episodio. Hasta pronto.